Hola Mr. Rico, muy buenos días, comenzamos otra vez con las ediciones en mi carro, creo que mi vida es derivada a este carro y a esta guagua y a este parking, pero por la mañana es lo mejor que puedo hacer para grabarles a ustedes, voy a quitarme los espejuelos. Hoy me levanté con mucho sueño y no tenía ganas de maquillarme, pero estoy tratando e intentando poder maquillarme, aunque sea un día, antes la excusa era de que no tenía aire y ahora que lo tengo no me dan ganas, pero tengo que hacerlo, aunque en mi trabajo no veo a nadie. Pero anyway, quería hacer este video porque quería darle consejos sobre cómo llegar o cómo hacer para ir a la universidad. Yo entré en la universidad en el 2013, muchos de ustedes si me siguen hace mucho tiempo saben que estaba estudiando anteriormente panadería y repostería internacional en IBC aquí en Puerto Rico. Y después de eso me cambié porque no me gustó una de las razones porque pues el IBC donde yo estaba yendo no encontraba que había compañerismo, sino que había mucho desencuentro, mucho encuentro entre los estudiantes y no había ese compañerismo que se caracterizaba como universidad. Era más como instituto, ahora no, ahora ya se unió a National University College y ahora sí va a ser más o menos, se movió a ser de instituto a, sigue siendo instituto, pero la forma en que van a trabajar va a ser como que más universidad y van a tener más provecho los estudiantes. Después de eso estuve seis meses estudiando eso, no me gustó para nada, lo encontré que no era para mí y me moví de instituto hacia universidad que era National University College. Cuando decidí estudiar, quería estudiar secretarial solamente para continuar lo que había estudiado anteriormente en el 2008 para seguir el renglón donde yo estaba. Me decidí por justicia criminal porque desde bien joven quise estudiarlo. Empecé a estudiarlo, todo bien, todo nice. ¿Por qué quiero dar consejo sobre esto? Porque mucha gente, yo sé que mucha gente allá afuera quiere estudiar. Ah, es que estoy viejo. Ah, es que esto no es para mí. Ah, es que no sé lo que quiero estudiar. Yo me decidí por justicia porque desde, como les digo, desde bien jovencita, quería estudiar justicia criminal y era uno de mis sueños ser policía. Aquí en Puerto Rico, ustedes saben que la policía no es muy bien pagada y tiene mucho el revolúje ese de que sí, de que no, que sí las vacaciones, que sí están faltando mucho, etcétera, etcétera. Le suben el sueldo a mucha gente, pero a los policías no. Pero mi sueño era ese, ser policía. Cuando yo era chiquita, quería ser detective privado o quería ser detective vía FBI. Ya cuando me decidí estudiar tenía, wow, tenía 28 por ahí, 28 años. Pero estaba con mi anterior pareja. Estudié técnica de uña, estudié pelo, cosmetología básica. Y después entonces ahí fue que me decidí estudiar repostería. Y después de ahí entonces me decidí irme a National. Lo que tienes que hacer y lo que tienes que buscar es sentarte, ver tus prioridades, la edad que tengas. Si eres una edad que todavía vives con papá y con mamá, habla con papá y con mamá y pregúntale. Mamá, ¿qué tú crees de esto? Hoy en día nadie puede escogerle la carrera a nadie. Aunque papá diga, yo quiero que tú seas abogado. Tú siéntale con tus papás y dile, papi, a mí no me gusta ser abogado. Yo quiero ser esto. Busca las prioridades, busca hacia ti un ejemplo. En Puerto Rico se está dando mucho la salud y la secretaria. Se extiende mucha gente para Estados Unidos. Y es bien importante que busques dónde puedas ganar bien, pero que te guste. No es que vengas a decir, yo voy a ser enfermero, pero vas a ser un enfermero patético, porque no es lo tuyo. No es lo tuyo. Y si no toleras ver sangre, ver huesos rotos, ver heridas abiertas, ver úlcera. Yo sí lo tolero. Lo único que no estudiaría y tampoco nunca me ha gustado es la boca. Me da mucho asco. Pero lo demás sí lo tolero. De yo estudiarlo, no, porque no es lo mío. Y siento que prefiero estar en un escritorio ayudando a la enfermera o ayudando al doctor con papeleo que estar ahí en esa carrera. Me gustaría también que vieras si puedes pagar la universidad, si eres un niño o una niña o un joven o una persona grande, mayor, adulta. Que puedas pagar la universidad con tu propio dinero, mucho mejor. Ahora mismo yo tengo casi 25 mil pesos en mi costilla, más la guagua, que son casi cuarenta y pico de mil pesos en mi costilla. Por el resto de mi vida y tengo 35 años. Porque no carnalicé, no hablé, no me senté, no pensé, pero lo tuve que hacer. Porque al yo estudiar con metodología uña y los seis meses de repostería, más lo que yo había estudiado ya anteriormente de secretarial. Cafecito. Ya entonces se me hizo súper tarde. Ya yo entonces tenía cuatro carreras, tres terminadas, una no, que era la de repostería del IBC. Ya entonces tenía tres años. ¿Qué pasa? Que al coger un bachillerato en justicia criminal, tuve entonces que empezar a coger préstamos estudiantiles para poder terminar la carrera. Bueno, hoy en día hice un asociado en secretarial médico bajo el préstamo estudiantil. ¿Qué pasa? Que ahora tengo que canalizar, pagar mi guagua y pagar el préstamo. ¿Con qué quiero venir a hacer esto? Trata de buscar a ver qué puedes hacer para que no tengas que pagar préstamos estudiantiles y no tengas que coger préstamos estudiantiles. Si eres una persona grande mayor que trabajas, trata entonces de pagarlo con tu dinero, pero si te ves un poco pillado y no es la última opción que tienes que hacer, hay que hacerlo. Los doctores también pagan sus préstamos estudiantiles casi por toda la vida porque tengo un vecino en mi barrio que todavía al sol de hoy está retirado y todavía paga los préstamos estudiantiles. Lo que quiero decirles con esto es que cojas tu carrera bien, que te guste, que te guste levantarte todos los días a ir a trabajar y que puedas sacarle mucho provecho. Yo, gracias a Dios, me levanto todos los días a trabajar de 8 a 5 y me encanta mi trabajo y amo lo que hago porque para mí es un conocimiento. Me dio esta guagua y de verdad estoy súper contenta con eso. Quiero seguir estudiando, pero tengo que sentarme para verificar cómo yo puedo hacer las cosas porque pago guagua. Sé los días que son para pagar la universidad, los días 15 allá o los 10 y yo pago la guagua los días 4. Tienes que también poner como una lista donde tú te puedas decir, ok, tal día pago esta cosa, tal día pago esto, tal día lo otro. Si tienes que ahorrar, hazlo. Todo se puede, mis amores. Todo se puede en esta vida. Tú puedes estudiar sea la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Puedes hacer un bachillerato, una maestría, un doctorado. Como dice el dicho, lo último no paga el diablo porque es así. Pero lo importante es que tú escojas lo que a ti te gusta. Si te gusta, si puedes llegar a las clases, si puedes sacar muy buenas notas, y no tienes que coger los préstamos, no lo hagas. Pero si lo tienes que hacer, no te metas en la mente a rayo, tengo que coger préstamos estudiantil porque pues esto, esto, lo otro, tengo esto, tengo lo otro. Que no te dé tanto estrés. Sino que hazlo. Porque yo creo que el estudiar nos da el conocimiento, nos da, creo que en Puerto Rico eso es lo que nos hace falta. Gente que estudió, que se chavó por estudiar, y que para allá afuera van a salir muy buenos enfermeros que se graduaron conmigo del recinto de Bayamón. Que se chavaron, que tuvieron, fueron sumaculayde, fueron excelencia académica, fueron cumaculayde, que conozco una muchacha que es un brain, es un brain en eso. Y van a seguir. Así que no importa lo que, lo que en tu cabecita te dé esto, siéntate. Cógelo con calma. Y dile, ¿en qué universidad puedo ir a estudiar? No escojas cualquier universidad que esté acreditada, que tenga todas las acreditaciones para que si tú en un momento dado decides irte para Estados Unidos, puedas trabajar en Estados Unidos. Tampoco te engañes, porque si estudias enfermería aquí en Puerto Rico, aunque esté acreditada la universidad en Estados Unidos, tienes también que coger una revalida. Farmacia. Hay mucha farmacia en Puerto Rico. Si te gusta la farmacia, aquí hay mucha gente que va para las farmacias. Excelente. Muy bueno. Y técnico de farmacia, la fila era interminable cuando estábamos saliendo ya para el desfile. Tuvimos que esperar un montón porque eran muchos muchachos. Y se estaban graduando, ya yo creo que era asociado y bachillerato. Así que, de verdad, de verdad, mi gente, busquen lo que les gusta, pero traten de no coger préstamos estudiantiles y si los tienen que coger, que esa sea su última opción, ¿ok? Los amo, los quiero y espero que estas ideas y estas cosas les ayude a ustedes a pensar y decir, yo quiero estudiar, ¿me voy a tirar? ¿Por qué no? Yo estoy ahí tratando de que Esposito termine de estudiar enfermería porque queremos obtener una casa, obtener un apartamento, pero más una casa por los perritos, por nuestros hijitos. Y estoy tratando de que él arranque y si Dios lo permite, ¿verdad? Y si todo sale bien, Esposito empiece a estudiar para noviembre. Así que le estoy dando ese tiempo a él porque yo soy la que le ayudo con el dinero de mi trabajo. Y solo mi celular. Pero sí, busquen lo que se pueda, ¿verdad? Lo que se pueda porque tampoco es para que se tiren a lo loco. Verdad, en verdad, no se tiren a lo loco porque no quiero que tampoco vayan a tirar algo que no sea para ustedes. Pero busquen, indaguen, busquen las universidades, busquen dónde poder estudiar. Que créanme, que el día, el día, que ustedes se gradúen y tengan todo puesto, como a mí me pasó, yo no quería ir a la grabación. Yo decía, yo no quería ir para la grabación. Pero a pesar de eso, mis dos jefesitas preciosas y bella, Carlita y Sara, me dijeron, no tienes que ir, tienes que ir. Es una experiencia súper brutal, súper brutal. Y de verdad me sentí súper orgullosa de mí misma de que, caramba, terminé al fin. Y estoy pensando todavía a ver si me tiro para otro asociado o termino mi bachillerato en justicia criminal. Pero en ese momento tengo que esperar a que el esposito termine o ver cómo podemos carnalizar, cómo podemos hacer para entonces los dos estar estudiando. Así que, mis amores, espero que les haya gustado el video y que esto les haya ayudado estos truquitos que yo aprendí muchísimo en la universidad. Y si quieren que hable más de la universidad, déjame abajito en un comentario. ¿Qué tú piensas sobre esto? ¿Qué tú piensas si debería de yo volver a estudiar? ¿Qué debería de volver a estudiar? ¿Estoy entre o terminar mi bachillerato en justicia criminal o coger lo mismo que estaba cogiendo entre facturación y codificación para expandir también mis conocimientos sobre la codificación en planes médicos y en todo esto que tiene que ver con los doctores? Porque uno no sabe el día que este trabajo me diga adiós y pueda entonces tener algo más allá, un conocimiento más allá y pueda entonces tener otro trabajo en cuestión de lo que estudié. Esto es derivado a lo que estudié, porque brego con credenciales de doctores, papeleos y cosas. Pero sería bueno volver a estudiar después que saliste de la universidad. Déjenmelo en abajito en la cajita de comentarios. Aquellos que les gusta el journal y que les gustan todas las cositas que yo hago en mi libreta, mandé a buscar uno, así que cuando llegue les voy a hacer un video sobre eso. Pero mi Instagram es chachiideas, todo corrido. Se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Los amo, los quiero y los veo entonces en la próxima. Bye. Bye.